Hola, mi nombre es Ryan Andrade Chilean y soy comunicólogo de profesión. Las disciplinas en las que he trabajado son la fotografía, el video y recientemente el diseño gráfico. En video hay dos vertientes que manejo. Una es la comercial, que es realmente a lo que nos dedicamos aquí en la productora, que es, tenemos clientes, hacemos comerciales de acuerdo a los mensajes publicitarios que se planean para ellos. Pero de forma personal también estamos produciendo documentales, que es como realmente nuestro enfoque, que no tienen tanto que ver con una cuestión o una lógica comercial, sino que son temas que se abordan propiamente desde la mirada de un autor, desde la mirada de un director, y nosotros lo acompañamos en la fase de producción, preproducción, corrección de color, masterizado, todos esos detalles que vienen después. El proyecto de 50 retratos anónimos, que fue el último proyecto publicado en tema de fotografía documental, fue una compilación, fue un trabajo de cerca de cuatro años, en el que durante ese periodo se contemplaba conseguir o trabajar con 50 voluntarios de forma anónima, quienes prestaban su cuerpo completamente desnudo y le sumaban alguna narrativa de algún objeto con el que tuviera una conexión especial. Quizá para una persona que decidió posar con tacones, los tacones no eran en sí el valor de que te cuesta, no sé, 600, 700 pesos un pack, sino era el hecho de que le atribuían mayor altura, ¿no? Entonces, ese tipo de objetos con un valor especial más allá de lo que se puede percibir, no sé, el verlos diario, era lo que buscaba conseguir la obra. Los trabajos más recientes que hemos venido haciendo es una serie de pequeños documentales que abordan el tema de la canalización del río Tijuana. Aquí es una colaboración, yo entro como productor realmente, pero está el director Ana Andrade y Jesús Guerra, quienes, bueno, Ana Andrade tiene un material fotográfico muy grande de esta zona y Jesús se aproxima a ella para empezar a trabajar juntos. Comenzaría de principio a fin, de punto a punto. Es difícil creerlo hasta que lo veas, es impresionante cuando lo haces. Yo creo que el documental ayuda en cualquier seno de cualquier sociedad en la que se desarrollen. La corriente documental, creo que en Tijuana, en el cine, está muy tendida a lo documental. Hay pocos productores que hacen ficción, pero el documental toma una fuerza muy particular en Tijuana por las mismas características de la sociedad, ¿no? No somos una sociedad homogénea, estamos en constante cambio, tenemos Estados Unidos. Incluso desde el punto de vista de producción, nos es fácil a nosotros cruzar, comprar equipo y ponernos a producir de este lado de una forma muy barata y ayuda a ver pequeños espacios que de otra forma no serían visibles, ¿no? Él me decía nada que quería ir puro loco y yo le decía, pues tú también estás loco, ¿no? Todos estamos locos. El portero, el portero se la regresa, de repente se la tira el sapo. Están a punto de meter gol, pero no la arman. En futuros proyectos, creo que igualmente se dividen en dos, los proyectos personales y los proyectos a nivel colectivo con Bechiliano, que es esta productora audiovisual que está por cumplir dos años. En lo comercial, creo que el objetivo es seguir creciendo. Hay varios compromisos que tenemos como grupo, como organización, con nuestros clientes, con las personas para las que trabajamos. Y como personal, creo que continúa dividido en dos. Uno, en la labor docente, en cuestiones técnicas, desde el punto de vista de programas de edición y en productos o proyectos vinculados a mi creación personal desde la fotografía. En video documental estamos por sacar el documental, que también es el resultado de varios años de trabajo. Ahorita ya tenemos un primer corte, estamos trabajando en afinar algunos detalles de edición y empezar el ciclo de festivales para este documental. Esperemos que en finales de este año, en principios del siguiente, ya esté viendo la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.